Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de español con la Ticherani. Amiguitos, el tema del día de hoy es combinación o sílaba trabada DR, cocodrilo, dragón. Amiguitos, vamos a realizar la combinación DR, grandecita y gordita y la vas a decorar a tu gusto. Repite después de mí. Dra, dre, dri, dro, dru. Amiguitos, al unir las vocales con la combinación DR nos da la D con la R y la vocal A nos da dra. La D con la R y la E nos da tre. La D con la R y la I, dri. La D con la R y la O, dro. La D con la R y la U, dru. Actividad en clase. Amiguitos, vamos a realizar la siguiente plana. Recuerda respetar el renglón. Amiguitos, vamos todos a leer. Pedro y Andrés. Pedro mira a la golondrina. Andrés mira el cocodrilo. El cocodrilo está tomando el sol en aquellas piedras. Adriana trae al dromedario. El perro ladra de gusto cuando ve al dromedario. Amiguitos, ahora vamos a escribir el nombre de cada imagen. Almendra, edredón, golondrina, dromedario, madrugar. Recuerda realizar los dibujos. Tarea para la próxima clase. Colorea según la clave. Amiguitos, recuerda que esta actividad la puedes imprimir o dibujar. Amiguitos, y así hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. Bye, bye. Amiguitos, recuerda, me cuido y cuido a mi familia. Amiguitos, y así hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. Amiguitos, y así hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. ¡Messages universal! ¡Ya una, dos, se va a unir! ¡Superaremos la enfermedad! ¡Me cuido yo, te cuido a ti! ¡Me quedo en casa porque te quiero! ¿Saben amigos? La mejor idea para cuidarnos a todos es quedarnos en casa Me quedo en casa porque te quiero